que hay gente buenas 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 sean todos bienvenidos a una nueva edición de setorian show y bueno estamos acá de nuevo ya saben estamos últimamente subiendo vídeos únicamente a fin de mes siempre subimos dos o tres a fin de mes y bueno estamos tratando de que pues esto siga así no sé cuándo vayamos a cambiar las cosas pero por los momentos yo creo que va a seguir siendo así quizás este sea el último mes que lo hacemos no lo sé pero la verdad es que bueno hoy se me ocurrió hablar sobre desesperados 3 o 2 bueno el último desesperados creo que es el 3 en el vídeo va a estar bien se los prometo que en el título va a estar bien el punto es que bueno vamos a estar hablando desesperados y pues quería comentarles sobre esto lo estuve jugando hace poco estuve jugando a mucho 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 tiempo estuve dedicándole muchísimo muchísimo tiempo a este juego y pues nada yo creo que les puedo comentar un poco de qué va para las personas que están pensando comprarlo aunque también hay una prueba gratuito para lo menos en expo está una prueba gratuita y con la prueba también jugamos la prueba y con la prueba ya puedes tener una idea de si te gusta o no el juego es súper entretenido para los que han jugado alguna vez la saga de comandos lo que es comando 1 el comando 2 y el comando 3 los que han jugado alguna vez en la saga comando 1 2 y 3 esos tres porque hay un comando que es de que era de xbox que se llamaba strike force que no es igual los que jugaron los comandos originales el 1 el 2 y el 3 se van a sentir súper 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 identificado con este proyecto porque porque el juego es idéntico es idéntico 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 es muy bueno muy bueno muy bueno a mí me encantó en lo personal porque a mí me gustan mucho los juegos de estrategia así tipo me llevó al total guardo quizá a los imperios en país total war imperios y vital lo que todos esos juegos de estrategia me encanta de hecho estoy ahorita recién jugando mucho el fallout 76 la última versión el wasterlander y estoy muy emocionado voy a hacer un vídeo sobre ello de hecho puede ser un vídeo sobre sobre hecho sobre ese juego de hecho pero bueno el punto es que te espera 23 tiene una mecánica de estrategia somos vamos a manejar unos vaqueros estamos orientados en el lejano oeste vamos a tener una serie de personajes y no es temática por turno es temática en tiempo real y bueno no tenemos que agarrar y armar estrategias con nuestros personajes moverlos a un lado moverlos al otro variar hay personas que tienen distintas técnicas distintas habilidades el juego tiene una función de guardado y cargado rápido porque el juego se trata de hecho de hecho de eso el bueno cuando estás iniciando el juego hay un pequeño tutorial y el mismo juego te lo dice que es normal que andes cargando y cargando y guardando la partida cada rato porque es parte de la experiencia de desesperados y bueno en el juego vamos a estar corriendo una serie de historias vamos a estar viviendo una serie de aventuras con diferentes personajes que van a ir saliendo en las misiones vamos a utilizar a unos en otras misiones a otros en algunas misiones a todos como les dije cada vaquero bueno también hay vaqueras cada vaquero o vaquera tiene unas habilidades especiales que nos van a servir para lograr nuestro objetivo podemos lograr que nuestros personajes disparan al mismo tiempo que disparan a diferentes personas al mismo tiempo que uno dispare y el otro el otro por ejemplo lo maten con cuchillos son una serie de tácticas nuevas que están bastante interesantes a mí en lo personal me gustó mucho yo soy fanático de la saga de comandos y la verdad me encantó muchísimo este juego me encantó muchísimo 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 y lo recomiendo full no es muy pesado pesa alrededor de 20 gigas si no me equivoco y el precio tampoco está muy caro ahora como esto es un vídeo tipo reseña yo siempre les doy un par de consejos a ustedes yo aunque el juego me encantó no lo compraría a precios muy altos trataría siempre de buscar conseguirlo por lo menos en unos 20 dólares quizás un poco más unos 25 a los 30 dólares máximo yo creo que de ahí no pasaría yo les recomiendo eso tengan quizás si tienen una prueba disponible jueguen la prueba a ver qué tal les va a ver si les gusta pero háganse la idea que es idéntico a comandos porque es idéntico a comandos pero mucho más mejorado con mejores gráficas y una temática diferente pero es lo mismo es la misma esencia que guarda el comandos ok recomiendo eso comprarlo a un precio lo cual hay que comprar una oferta no es un juego como para comprarlo a precio total es un juego para comprar en precio de oferta y si la oferta es buena pues buenísimo 20% de descuento está buenísimo está buenísimo tienen que estar muy pendiente de las ofertas y comprenlo está súper bueno a mí me encantó de hecho grabé para un gameplay que les voy a mostrar va a ser un gameplay comentado pero netamente comentado netamente ya es un gameplay que ya está hecho voy a comentar el gameplay con todo lo que me acuerdo que pasó y comentando todos los movimientos que hice y sobre cómo iba las cosas ese gameplay va a venir acompañado de la parte pues bueno nos vamos a ver en el próximo vídeo que va a ser un poco más largo que éste que va a tratar sobre fallow 76 la edición westernlander que es la última la última que salió hace un par de meses y bueno aproveché que hace poco llegó a la game pass de xbox y lo estoy jugando y la verdad que ha pasado muchas horas jugándolo y amanecido jugándolo y la verdad me encantó voy a hablar también sobre fallow 76 yo soy nuevo en la franquicia soy completamente nuevo pero es un tanto este que me siento completamente capacitado para hablar sobre él así que bueno nos vemos en el próximo vídeo de fallow 76 y no se pierdan el gameplay que va a ver sobre desesperados que es donde van a poder ver la lo que viene siendo el juego total lo que viene siendo el juego la la parte full del juego como es ahí lo van a poder ver y pues estoy seguro que les va a encantar cuídense mucho mucha fuerza sé que la situación está súper súper dura por eso también se nos complica de subir vídeos pero fuerza gente que de esto vamos a salir y espero que que bueno que lo que quede después de todo esto sea una mejor humanidad que seamos cada día mejores y pues que queremos que mejoremos cada vez más ok así que bueno cuídense espero les haya gustado el ubisoft forward que lo hayan visto a mí me fascinó lo lo vi lo vi completo me encantó y espero que les haya gustado muchísimo vamos a hablar próximamente de eso del ubisoft forward aunque ya saben mucho de qué hablar pero porque ubisoft cayó todas las dudas y lo hizo lo mejor posible pero igual vamos a hablar sobre eso cuídense de people